El éxito de una fuga depende de tres cosas. Conseguir los planos. Conocer las rutinas. Y apoyo externo o interno. ¡Tenemos un fugado! Ray Breslin es capaz de fugarse. De cualquier presión diseñada por el hombre. Estamos probando un prototipo para ocuparnos de gente que ningún gobierno quiere en sus registros. Los que financian esto necesitan saber que las instalaciones son a prueba de fugas. ¿Quién es el contacto? El alcaide se llama Roger Marsh. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hemos hecho. ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! Soy el alcaide Hobbes. Hobbes. Y el alcaide Marsh. No hay ningún alcaide Marsh. ¡Vas a necesitar amigos! ¡Largaos! ¿Qué hacías antes de entrar aquí? Me dedico a fugarme de prisiones. No pareces tan listo. Tú tampoco. Los que te pagaron para entrar aquí quieren que te quedes para siempre. Ray ha desaparecido. Nombre en clave en la tumba. Ray está allí. ¿Dónde es allí? Era una trampa. Alguien quería enterrarme. Descubriré quién y descubriré por qué. Hagámoslo. Necesito desviar la atención. Hecho. Pegas como un vegetariano. Mucho mejor. ¿Qué está tramando? Planean una fuga. Procedimiento de cierre iniciado. Encerrada a las ratas en sus jaulas. Si no salgo, te mataré. Es justo. ¡Se te acabó el tiempo! Dile a quién me haya metido aquí que voy a reducir este sitio a cenizas. ¡Suscríbete al canal!